Bueno, mira, recién terminó la reunión con el Ministerio de Trabajo y la parte empresaria, en el cual se accedió a un pedido que hizo el sindicato el día viernes, en una reunión que tuvimos junto con la empresa por Zoom. Se le hizo un pedido de seguir extendiendo el pago que nos venía haciendo hasta el mes de noviembre y diciembre. Así que bueno, hoy la empresa accedió a ese pedido que hizo el gremio y extendió el pago igual que el mes de diciembre para enero y febrero de este año. Así que bueno, un avance más a todo esto y quedamos en reunirnos ahora el 12 de febrero para ver si hay alguna otra novedad. Pero bueno, la empresa extendió este pago por dos meses más, más la obra social y aduciendo de que lo hacía a través del pedido que hizo el sindicato. Así que bueno, esa es la novedad y bueno, tratamos de ver el 12 si surge alguna novedad con respecto a seguir con la planta. Gracias.